En el mar estamos navegando, pero creo que me estoy enfermando. Oh no, ¿qué está pasando? Creo que el leoncito está vomitando. Oh, oh, no puedo aguantar. Hijo, por favor, debes parar. Creo que de nuevo va a vomitar. A nuestro hijo tenemos que ayudar. Hola amigos, vengan a visitar. A ese iceberg tenemos que llegar. Mucho mejor me estoy sintiendo. Un poco de té les estoy sirviendo. Con este caramba no voy a jugar, pero algo terrible va a pasar. Gracias, señor oso, nos ha encantado. Una gran idea se me ha ocurrido. Una catapulta he construido. Estas visitas me han fascinado. Pero qué rayos ha pasado. No te preocupes, te vamos a rescatar. Ahora mi malestar va a regresar. En el iceberg te voy a colocar. Mi malestar se va a disipar. Ya sé qué podemos hacer. Esperen, más hielo voy a traer. El barco sobre hielo pondremos. Y al leoncito, al barco regresaremos. Muchísimas gracias por ayudar. Este barril de miel te vamos a regalar. La ropa pronto se va a secar. No, si yo lo puedo evitar. Un poco de lodo voy a aventar. Y toda la ropa voy a manchar. No, mi ropa han manchado. Eso me ha encantado. Eso sí que me ha enfadado. Mi bicicleta ahora he montado. Nunca me vas a alcanzar. De lodo tu bicicleta voy a llenar. Por favor, tienes que parar. Qué divertido. No paro de carcajear. A casa regresaré. Qué grosero ha sido. Todo esto me ha entristecido. Qué día tan divertido. Hermano, mira lo que ha sucedido. Mi enojo no puedo controlar. Creo que llegó la hora de pelear. Espera, hermano. Te debes detener. Esto es lo que vamos a hacer. ¡Sorpresa! A su casa estamos llegando. Las telarañas voy a quitar. El calentador voy a reparar. La comida al suelo no debe estirar. Todo ahora lo tienes que limpiar. Las manchas estamos quitando. El cuadro yo estoy acomodando. La tubería estoy reparando. Todo impecable está quedando. El sol nos está iluminando. Y ahora nos estamos transformando. Con el maestro vamos a caminar. Cuidado, se pueden tropezar. De mal. Gracias, León. Me has salvado. Esto apenas ha empezado. Ahora la pintura voy a colgar. Este martillo voy a usar. León, otro punto te voy a dar. Profesor, esto debe mirar. Maestro, mire lo que voy a hacer. El estante voy a componer. A la perfección esto ha quedado. Me encanta haber ayudado. Tres palomas, estoy asombrado. ¿Qué está haciendo ese malvado? La sierra voy a coger y el pupitre se va a romper. Unas fotos voy a tomar. El agua voy a derramar. El agua he terminado de derramar. Ahora el pizarrón voy a quebrar. Profesor, a León debe ir observando. Todo lo está quebrando. León, te dejé que castigar. Todo tu desastre debes limpiar. Este juguete me va a encantar. Dámelo, yo lo quiero comprar. Es mío. Te voy a ganar. Ahora lo tengo que pagar. Hola, este juguete me voy a llevar. Pero mi dinero no voy a encontrar. Ja, ja, ja. El León ha fracasado. ¿Y ahora qué ha pasado? Una idea genial se me ha ocurrido. En las mochilas al robot he escondido. Una parte en cada mochila meteré. Cuatro mochilas diferentes usaré. Genial, mi plan va a funcionar. Ahora tengo que continuar. Y el León, ¿qué está tramando? La fruta estoy revisando. Creo que la tienda ya está cerrando. Una moneda estoy encontrando. Perfecto. Mi momento ha llegado. Una pieza ya he recuperado. Un truco de magia vas a presenciar. Tu mochila voy a necesitar. La manta sobre tu mochila pondré. Y la pieza del robot encontraré. Muy rápido voy caminando. Pronto se estará tropezando. Genial, una pieza más va a faltar. Creo que usaré mi caña de pescar. Al fin, mi plan ha funcionado. Ahora el robot he armado. El robot aún no ha encontrado. Una cabaña hemos construido. Pero ahora se ha caído. Mira, tienes que observar. Eso es espectacular. Las vallas se está embelleciendo. Esto me está sorprendiendo. ¿Un poco de madera nos puedes dar? Claro, la pueden agarrar. Esas cercas coloridas levantaremos. Y una gran cabaña armaremos. La cabaña hemos terminado. Y fabulosa ha quedado. Ahora está anocheciendo. Rápidamente está oscureciendo. Nos estamos empezando a asustar. Niños, a la casa deben entrar. A la casa al fin hemos llegado. Y nuestra cabaña hemos dejado. Esta cabaña estoy viendo. Y algo genial se me está ocurriendo. La escalera a la casa meteré. Ahora en ella me subiré. Creo que me voy a caer. Pero los niños me van a sostener. Un círculo en el techo voy a cortar. Esto seguro nos va a ayudar. Ahora mi vehículo voy a usar. Las camas en la cabaña voy a colocar. Ahora la cabaña voy a levantar. Y por la escalera podrán entrar. A la cabaña estamos entrando. Esto nos está encantando. Yo a la cabaña también he subido. Pero los niños ya se han dormido. Silenciosamente debo bajar. Esta escalera necesito guardar. La escalera ya no va a estar. Ahora cómo voy a bajar. Pero no me debo preocupar. Mi vehículo me va a ayudar. Genial, lo he logrado. Hijo, este dinero te voy a dar. Unas ricas paletas puedes comprar. Genial, esto me va a encantar. A mis amigos voy a invitar. Miren lo que me han dado. Pero este dinero me lo he quedado. Al granero voy a llegar. Una pluma dorada voy a encontrar. Algo increíble está sucediendo. Todo en oro se está convirtiendo. Esto me está encantando. Un gran castillo estoy creando. Genial, perfecto ha quedado. Ahora yo también soy dorado. Ahora el puente voy a cruzar. Y una paleta voy a comprar. Una deliciosa paleta he agarrado. Pero todo en oro se ha transformado. Hola amigos, he regresado. No, aléjate león malvado. Los obstáculos he esquivado. Pero ahora he despertado. En un momento regresaré. Y unas ricas paletas traeré. Qué divertido. Quiero seguir jugando. Pero mucha sed me está dando. Agua helada te voy a dar. Algo terrible va a pasar. Agua caliente tendrás que tomar. Esta agua humeante te va a encantar. Esto no me va a gustar. Con hielo la vamos a enfriar. Uno o dos cubos voy a poner. No, suficiente no va a ser. Estos hielos no van a servir. Jugo de frutas tendré que añadir. Agua y gotas de jugo voy a agregar. El sabor nunca va a terminar. En el refri lo voy a colocar. El hielo con frutas nos va a encantar. Los hielos están listos. Hora de probar. Deliciosos van a quedar. Todo mi hielo han devorado. Lo pagarán. Estoy muy enojado. Pronto los atraparé y también los destruiré. Está bien, monstruo. Basta de jugar. Tu brazo ya no va a funcionar. Mi brazo voy a reparar. Tal vez solo necesitas almorzar. Delicioso. Más quiero consumir. Los hielos tienes que seguir. Perfecto. Esto va a funcionar. Ahora el monstruo vamos a atrapar. Al monstruo estamos encerrando. Al fin podremos seguir jugando. Muy felices estamos jugando. Los juegos nos están encantando. Ni un minuto vamos a esperar. Un nuevo juego vamos a jugar. Ahora una extraña pelota ha entrado. Y poderes mágicos nos ha dado. La magia nos ha sorprendido. El poder de jugar hemos recibido. Ahora Legos puedo disparar. Yo el agua puedo controlar. Yo el viento puedo manejar. Y todo voy a destrozar. La alberca he levantado. Y por la ventana la he tirado. Ahora al patio saldremos. Una piscina gigantesca haremos. Mi magia también usaré. Y la piscina llenaré. Si no te metes te voy a mojar. Rápido debes entrar. No, no entraré. Pero debes ver lo que haré. Las olas no temeremos. Al contrario, las montaremos. Niños me deben ayudar. Mi cosecha deben salvar. Los altamontes han llegado y el maíz han maltratado. El maíz vamos a acercar. Las langostas voy a mojar. Ahora el viento va a soplar. Y se los va a llevar. El gato la llave se ha robado. Rápidamente lo he atrapado. Al gato han arrestado. Pero a mí también me han llevado. ¿A dónde nos están llevando? En la cárcel nos están encerrando. Nuestro amigo orco va a llegar. Y algo de comida nos va a entregar. La miel al guardia distraerá. Y nuestro amigo el pan nos dará. El pan ahora romperemos. La sierra sacaremos. Los barrotes estamos cortando. Al fin estamos escapando. Hacia el jabalí el gato corrió. Y la llave de nuevo robó. La llave en el candado pondremos. A la nube liberaremos. En la nube vamos volando. Pero ellos se van acercando. Está empezando a llover. Todo va a florecer. Gato, eres genial.